Prensa Fútbol es presentado por Salco Brand Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo y Carlos Quiratini por RadioCega.cl Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes. Jueves 4 de mayo arrancamos el capítulo 363 de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita, esa gordita regalona, esa que nos tuvo pendiente ayer del partido de Colo-Colo con Boca Juniors, ahí donde Colo-Colo sufrió un traspié jugando en el Monumental. Vamos a estar analizándolo eso en el día de hoy junto a Niño Nuevo, junto a Carlos Quiratini pero también metiéndonos en la realidad internacional, metiéndonos en la realidad nacional y también con una tremenda, tremenda sorpresa porque hoy día tenemos una invitada de lujo nos vestimos de gala, nos ponemos de pie, vamos a estar recibiendo a la mejor arquera del mundo la capitana en la selección chilena femenina, arquera del León mundialista olímpica con la selección chilena en la columna de Ed Carmerino va a estar Cristiane Tiane Endler, así que poquito más adelante va a estar con nosotros esta tremenda jugadora, la mejor futbolista en la historia del fútbol chileno también así que vamos a estar ahí con eso, con el análisis de Colo-Colo Boca, las repercusiones todavía del clásico universitario, los dime direte por un lado el gobierno que combina a los jugadores los clubes que se lavan las manos, Cecilia Pérez que tira la pelota para el lado y que dice que han hecho todo bien eso y mucho más lo vamos a estar analizando ahí con Niño Nuevo Los Controles y Carlos Piratini, ¿cómo estáis Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z ¿Cómo va Guaja? De dulce y a gras por lo que va de la semana Bien Yulén se hizo la pega, Magallanes debió haber ganado Creo que lo de Palestino es notable porque es un equipo que no viene bien y a uno de los punteros del fútbol argentino le saca un empate, ya con un hombre más y todo pero es la realidad que tenemos en el fútbol chileno pero triste por lo de Colo-Colo ayer yo tenía esperanza, todos saben que soy más hincha de Católica que cualquier cosa pero me gusta el fútbol y me gusta que a los equipos chilenos les vaya bien y sobre todo cuando se trata de jugar contra Argentina contra equipos argentinos, para mí, cuando los chilenos juegan contra equipos argentinos peruanos o colombianos, creo que siempre gale aunque sea, bueno, en cualquier deporte siempre quiero que Chile le gane igual a Argentina a Perú y a Colombia y ayer no se dio y creo que Colo-Colo se terminó viendo muy, 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 muy mal sobre todo en algunos rendimientos individuales Sí, algunos rendimientos individuales algunos rendimientos, el rendimiento colectivo el rendimiento también ahí en la visión del técnico Gustavo Quinteros que le costó ahí saber leer el partido, lo que le planteó Jorge El Mirón pero eso lo vamos a estar analizando ahora un poquito más adelante en Prensa Fútbol en Radio Z porque antes queremos invitar a que la gente participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol como todos los martes y jueves le decimos a la gente se complican las opciones de Colo-Colo para avanzar a octavos de final con esta caída frente a Boca en el Monumental hipotecó su chance de clasificar eso lo vamos a estar leyendo a todos también ahí con su análisis respecto a lo que fue el partido de Colo-Colo Boca Junior y más adelante también los vamos a leer cuando quieran participar junto a la capitana de la selección chilena femenina Cristiane Ender que viene ahí a la columna de Edgar Merino un ratito más adelante Carlos Piratini metámonos de lleno en lo que fue este partido de Colo-Colo con Boca Junior que hacemos como siempre este Prensa Fútbol en Radio Z junto a la compañía de Salco Orán Polla Expert también que nos permiten aquí hablar de lo que más nos gusta todos los martes y jueves lo que más nos gusta a pesar de que estemos medio golpeados como decís tú porque dulce y agra, tú mencionaste lo de Ñublense primer triunfo a nivel internacional primer triunfo en la Libertadores histórico lo de Ñublense muy bien y qué bueno que se siga recuperando Ñublense pero lo de Colo-Colo ayer nos deja ese saldo ese gusto a poco ese gusto amargo Antun Boca que es muy pero muy limitado que vino a defenderse y que tuvo un técnico que supo leer muy bien el partido cuando se le complicó Colo-Colo pudo competir 45 minutos después del desgaste físico y la enorme diferencia de jerarquía que hay entre el fútbol chileno y el fútbol argentino se hizo notar en el partido y me parece que eso le termina pasando la vuelta a Colo-Colo y que yo lo uno de inmediato con la pregunta que le estamos haciendo a la gente respecto a si se complica la chance de Colo-Colo para mí se complica va a ser lo mismo que la temporada pasada que te tropezaste con River te enredaste y se te empieza a anular la clasificación en un grupo que parecía súper accesible pero no tenías que perder en el Monumental no tenías que perder con un Boca limitado que supo hacer muy bien las cosas en el Monumental y me parece que Colo-Colo pagó muy caro los errores que mostró ayer en la cancha de Macul a ver, yo creo que no se hipoteca me gusta que me diga optimista es que creo que los rivales son los otros a ver, era una oportunidad porque veíamos un Boca que venía a los tumbos que si bien le ganó a Racing con un sistema muy parecido al que le termina ganando a Colo-Colo ayer y que va en crecimiento porque Boca o sea mostró mucho más en estos últimos dos partidos de lo que ha mostrado en el resto de la temporada tanto en Libertadores como en el Campeonato Argentino pero los rivales la clave está en ganarle a Pereira acá hacer los 7 puntos y tratar de y tratar de rescatar algo en Venezuela contra Monagas un empate que te deje con 8 puntos y creo que alcanza y creo que alcanza porque Pereira tiene 1 ya pongamos que o sea va a depender de lo que haga Pereira también con Boca pero creo que Colo-Colo depende todavía de sí mismo depende mucho mucho de sí mismo pero hay una hay una clara visión para mí el partido Colo-Colo entra bien un poco sobre revolucionado pero entra bien pero te desequilibra el partido ¿quién? el refuerzo de Boca enfrentándose al refuerzo de Colo-Colo y ahí veía una diferencia de categoría de nivel de personalidad de juego de trayectoria o sea Advíncula hizo lo que quiso con Boca Advíncula jugó de volante de externo derecho en Boca y es un tipo que está curtido que tiene finales de Copa América que tiene mundial contra un jugador que lo conocíamos porque cuando llegó a Chile lo asociábamos solamente porque hay un pisco que se llama igual que él o pareció a él pareció y se notó y se notó la diferencia en esa jugada le diste dos metros y Advíncula te sacó un zapatazo cruzado que era inatajable y ahí cambia para mí cambia el partido un gol muy tempranero de una jugada puntual claro después Boca se crea el tiro en el palo después Boca tiene un par de llegadas un muy buen achique un muy buen achique de Paul pero pero con lo cual lo administraba y con 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 mucho punto honor y con muchas ganas mucho punto honor de Vicente Pizarro que está esa de Damien Damien Pizarro que le que metió como animal y y con y con más ganas de Gil con más ganas de Palacio con un fuente que corre corre toda la cancha pero 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 su pero su despliegue termina siendo insulso con la pelota en los pies entonces claro Boca termina eh o sea veo a Paul Fernández que juega en la misma posición de de Fuente y hay una diferencia abismal eh eh entonces ahí te vas te vas dando cuenta que son pequeños grandes detalles que te marcan la diferencia pero para mí hay una diferencia de categoría individual que se terminó transmitiendo ayer y que a Colocolo le termina pasando la cuenta bueno los centrales de Boca limitadísimos pero como son limitados como son limitados cuando están apretados bueno les daba lo mismo si la pelota llegaba y cuña vaquena o o bueno quedaban los reales del metro en cambio la diferencia de jerarquía hace que aparezca Villa y terminen marcando el 2-0 ahí para para Boca Juniors pero ¿sabes qué? yo yo tengo una mirada un poquito más crítica Carlos respecto a lo a lo que fue Colocolo ayer yo siento siento que por ejemplo Gil viene en un rendimiento bajísimo bajísimo Leonardo Gil desde hace dos temporadas o sea el Leo Gil que llegó el 2021 no fue el mismo el 2022 y este 2023 ha sido un bajísimo rendimiento de Leo Gil sumándole a la expulsión también que le le metió entre medio César Fuentes corre todo el partido pero uno corre mal corre mal y si César Fuentes va a ser el hombre indicado para llegar a las dos áreas parte de claridad para darte el último pase para llegar a acompañar no es el hombre indicado no tiene las condiciones para hacerlo Esteban Pabé hace muchos muchos partidos que viene jugando mal y en el fútbol quien no alcanza y pasa colado me parece que lo de Palacio Palacio jugó 10 minutos hizo un par de enganches que dejó loco ahí con la torre pero con eso no alcanza nosotros hemos dicho que está jugando como viejo crack o sea con 10 minutos no te alcanza la alta competencia y a eso le sumas que después te desesperas y pegáis una chuleta impresentable y sumas una segunda expulsión en lo que va del año después de que Quintero esté a la titularidad para mí lo único rescatable ayer fue Daniel Gutiérrez que me parece que hizo un correcto partido jugando ahí por la banda porque Ramiro González impresentable la velocidad que tiene el desorden que le hizo a la última línea jamás estuvo libre jamás ordenó como un libero como quería Quintero que fuera Falcón con la cabeza en otro lado me parece que también destacar a lo de Daniel Gutiérrez y lo de Damián Pizarro que me parece que es un jugador que tiene tremendas tremendas condiciones pero solo no puede solo no puede Damián Pizarro o sea tú veías el otro lado que Villa tenía ya Vázquez que le llegaba la pelota limpia le llegaba un pase que podía generar ocasiones Pizarro se las tiene que generar solo entonces llega muerto y define mal entonces todos dicen no tiene gol pero si se la tiene que generar solo que pase le dieron con ventaja a Damián Pizarro que asistencia le dio Palacio que asistencia le dio Leo Gil que asistencia le dio Fuente que desborde tuvo Bruno Gutiérrez que desborde tuvo Boussat o sea el pobre cabrón si no terminó fatigado ayer fue por obra y es gracia del Espíritu Santo mira a Colo Colo también le penó el puntero derecho porque si bien Barcos es un monstruo con la pelotita en los pies en la marca hacia Águaro y el problema es que ¿quién terminó tratando de encararlo? César Fuente ¿por qué? porque tenía por allá a Daniel Gutiérrez y tenía a Carlos Palacio que se tenía que cargar por allá pero Palacio es por un lado porque retrocedía mucho buscar la pelota yo de los Gutiérrez siento que hicieron un buen partido en la marca pero con la proyección muy poco muy poco pero 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 sí estáis sosteniendo un triángulo en el medio cuando ayer teníais que poner la pelota sobre el piso tocar avanzar marcar tener despliegue porque una cosa es correr una cosa es correr pero otra cosa es correr una cancha de fútbol que en todos los deportes es lo mismo no necesariamente el que más corre es el mejor el que tiene el mejor despliegue y hay casos la historia el Piri Parragué en Católica el mismo el mismo Jaime Pizarro o el Chío Ramírez cuando parten Colo-Colo que eran tipos que se separaban en la mitad de la cancha y de ahí te armaban un eje hacia adelante y hacia atrás Marcelo Díaz ya el más reciente Marcelo Díaz bueno si ponemos pero Marcelo Díaz siempre está y tú decís bueno pero le llegan todas las porque se se posiciona bien ayer Pavés y César Fuentes corrieron corrieron como niñitos desesperados y además entregando mal no tomando buenas decisiones con la pelota y al frente tenía un Paul Fernández que tocaba retrocedía y siempre tenía la cancha de frente entonces tú ahí uno uno se cuestiona es problema del técnico como a Vicente Pizarro le da tres minutos si cuando jugó te cumple esa función y te la cumple a la perfección entonces vamos a seguir y vamos a cantarle a los viejos estandarte porque te sacaron un título y no vamos a renovar el plantel Bausá no puede estar bueno yo de verdad de verdad Colo Colo ha contratado mal en su historia o sea ha tenido jugadores malos contratados pero ninguno llegó a ser titular como llegó a ser Bausá si es polifuncional todo entregado debe haber sido expulsado pero pero es intrascendente y Advíncula hizo lo que quiso física y futbolísticamente hizo lo que quiso con Bausá Barco pasaba por el otro lado al ataque porque tenía banda libre porque no llegaba Palacio a ayudar al doblaje ni tampoco César Fuentes que andaba que de repente lo pillaba al otro lado de la cancha la jugaba ¿por qué? porque corrían como locos detrás de la pelota entonces claro o sea en el segundo tiempo siento que Colo-Colo sobre todo después de la expulsión la termina sacando barata se podría haber comido una bollita pero es ahí lo más triste de todo eso Carlos que estamos diciendo que Colo-Colo la saca barata termina con 10 totalmente dibujado jugando mal en el monumental contra un Boca un Boca Junior súper súper discreto está décimo tercero en el torneo argentino no es el Boca que venía que arrasaba que venía con tremendas figuras tenía 8 lesionados de los cuales 5 son titulares habituales en el esquema del cuadro Ceneise con un almirón que recién se está firmando y encontrándole la vuelta que inventa este puesto de advíncula inventa entre comillas poniéndole un poquito más adelantado como puntero volante ahí carrilero por la derecha para sumar un defensa más ayer lo de Boca fue todo el partido con 5 o 6 defensas a lo largo del partido esperar de contragolpe y hacer daño y Colo Colo no supo leer eso en el entretiempo hace un cambio al mirón cuando ve que Colo Colo le genera daño hace un cambio suma un central adelanta un poquito a Barco y a Advíncula lo retrocede para jugar de lateral volante y se arma muy bien Boca Juniors y Quinteros no supo leerlo durante todo el partido se dedicó a putear al árbitro se dedicó a putear al guardalínea a mirarse en la cámara a peinarse pero no se dedicó a leer el partido de Quinteros y hacer los cambios a última hora entonces tú decís ya este plantel de Colo Colo está mal armado hay refuerzos muy malos que llegaron a lo largo del año tenía afuera a Darío Lescano tenía lesionado Fabián Castillo son futbolistas que nunca van a hacer solución necesitas un 10 y no lo utilizas como Marco Roja que sí ha rendido a chispazo en algún minuto pero dale la oportunidad necesita un 10 y ocupa un volante de contención adelantado mantiene los mismos volantes los mismos jugadores de siempre entonces tú decís Quintero está en un lado Colo Colo está en un lado y me parece que acá complica la clasificación porque yo no sé si le va a ganar a Monaga si le va a ganar a Pereira si va a terminar marcando esa diferencia y es la jerarquía que debería imponer Colo Colo y que ayer le impuso Boca con un equipo limitado y que le alcanzó para venir a hacer su negocio de Santiago y dice ahí lo otro Guaja que el segundo tiempo Boca se paseó porque pasaba la primera línea de Colo Colo nosotros lo comentamos la semana pasada el gran problema que tiene el fútbol chileno es que los partidos duran 60 minutos porque después de eso se transforma Guadán en un terreno de nadie en el medio campo en el campo internacional y con rivales mucho más intensos porque más allá de los nombres la intensidad del fútbol argentino es muy superior al fútbol chileno te duró 45 minutos y transformaste en figura a un cabrón chico que viene apareciendo en Boca como el Colorado Arco porque como no llegaban a hacer las coberturas a la orilla uno de los Gutiérrez yo los confundo Bruno Gutiérrez jugó por derecha lateral derecho Bruno Gutiérrez quedó medio desamparado porque y más sobre después de la expulsión de Palacio porque no tenía a quien quien te recurría a ayudar allá y cuando y veía que que Boca quebraba un poco la primera la primera línea de Colo Colo avanzaban 20, 30, 40 metros con pelota dominada y la defensa de Colo Colo retrocediendo en línea en línea porque si bien tenía tenían que defender con un libre se metía en línea para dejarlo a Upseid en uno le resultó después no le resultó y casi se come en un gol el 2-0 bueno en el primer tiempo y ahí por velocidad perdón Carlos ahí por velocidad como Ramiro era más lento siempre llegaba ante Falcón y Daniel Gutiérrez y el libro quedaba votado o sea el que llega el que llega al cruce detrás de De Paul cuando cuando Aske trata de finiquitar de muy mala forma es Falcón y y tú y tú veía Ramiro González que venía venía en tres cuartos todavía no estaba ni siquiera al área entonces le sacaban 7-8 metros pero de manera muy fácil lamentablemente Colo-Colo contrató mal se quedó con jugadores que no están rindiendo están sacrificando un cabro chico que le está poniendo el alma tienen a otro en la banca que es un verdadero proyecto de futbolista y además tiráis a los leones a los dos Gutiérrez porque la posición era entre laterales volantes yo no no la entendí yo no entendí si Colo-Colo estaba jugando con línea de cuatro o estaba jugando con línea de tres y los no nunca me quedó bien 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 claro cuál era cuál era porque por la derecha Gutiérrez no tenía Bruno no tenía a nadie y por la izquierda Daniel tenía a Bausá que era como tener a nadie porque el vínculo hizo lo que quiso entonces también no te diste cuenta en el entretiempo para decir bueno 6-6 cambiemos cambiemos retrocedamos a Bausá metamos una línea de tres metamos un lateral derecho no sé quién tenía para poner a César Fuente metamos a Pizarro y ordenemos esta guayita para poder ir en bloque avanzando pero no como caballos locos en cambio Colo-Colo volvió con el mismo 11 el primer tiempo y qué termina pasando que Boca tuvo dos llegadas en los primeros cinco minutos entonces se fue más de lo mismo entonces no hubo reacción y cuando los cambios los empezáis a hacer con un expulsado y cuando quedan cinco minutos es un saludo a la bandera es un verdadero saludo a la bandera es para que después no te digan que no metiste en mano al equipo pero al final eso ya no tiene ninguna razón de ser me parece que lo de los chispazos de Colo-Colo en el primer tiempo que fueron un par de llegadas todas generadas también por Damián Pizarro es muy poco en comparación a lo que hizo Boca que cada vez que llegó jugando de contra insistiendo con un equipo limitado ratoneando que vino acá el Monumental cada vez que llegó Boca estaba mucho más cerca de hacer un gol que Colo-Colo parecía que en cualquier minuto caía el segundo de Boca que caía el tercero que caía el cuarto de Boca era mucho más mucho más efectivo el ataque de Boca lo de Colo-Colo es la generación espontánea de Damián Pizarro pero inexistente Gil inexistente Palacio aparte de un par de de cachañas que hizo en el arranque del partido y el resto sería o sea lo que tú decías Carlos Bruno Gutiérrez no desbordó nunca no generó nunca daño por la banda derecha una pasada no está para eso pero ya si te vas a quedar en la mitad de la cancha que no te hagan daño de la mitad de la cancha hacia atrás entonces está ahí como un lateral volante medio perdido Boussat nosotros dijimos Boussat ha cumplido correctamente en el torneo local pero hay que verlo cuando le pongan un puntero bueno le pusieron una víncula y sufrió con fundamentos básicos del fútbol o sea si está ahí marcando como lateral no le podéis dar el centro de la cancha y el arco de frente o sea es un fundamento futbolístico siempre hacia la línea siempre hacia la línea un jugador profesional no puede hacerlo en un partido de Copa Libertadores es impresentable entonces tenéis estos errores que me parecen que para mí para mí Colo-Colo le va a terminar pasando lo que le viene pasando en las últimas temporadas se desinfla ahora a nivel internacional y va a terminar quedando fuera de este grupo de la Copa Libertadores que era un grupo súper súper accesible porque me parece que no tiene más Colo-Colo no tiene más o sea va a recuperar estamos poniendo red del año pasado pero el año pasado tenía al Tortopasso tenía Lucero Gabriel Suazo tenía un equipo mucho más armado que jugaba distinto tenía a Pablo Solari ahora ¿a quién tenés? Damián Pizarro cabrón chico de 18 años que es la solución porque te reforzaste espécimo afuera tenía a Castillo tenía a Lescano tenía a Venega afuera tenía todos los refuerzos que ninguna solución llegó Ramiro González que tampoco solución en la última liga entonces yo de verdad creo que lo de Colo-Colo ayer marca un antes y un después de la Libertadores y va a terminar quedándose fuera de esta Copa Torneo Continental a ver mira miremos miremos en cierta forma los rivales hoy día se enfrentan los dos rivales en Colombia yo espero que gane Pereira yo espero que gane Pereira y que Boca le haya sacado un empate a Pereira allá y que Colo-Colo le gane acá a Pereira pero pero hay que hay que arreglar hay que arreglar ese naipa hay que arreglar ese naipa cuando Colo-Colo tenía que salir a jugar Colo-Colo llegó una vez en el segundo tiempo fue la jugada individual de Damián Pizarro y sería Boca tuvo 5 incluía el gol y un gol anulado por Fernández entonces cuando decís estuvimos cerca no, no estuviste ni cerca no te acercaste al rival no tuviste opción para mí yo creo que hay que dar vuelta la hoja que Colo-Colo trate de recuperar a los lesionados se viene un partido ahora con Monagas allá donde Colo-Colo no lo puede perder no lo puede perder o sea son 5 puntos más los 3 al menos de un punto más allá más los 3 contra Pereira acá y te puede dar la clasificación y te puede dar la clasificación pero tiene que dar vuelta la hoja y es una demostración que para la alta competencia los clubes chilenos no están porque te topáis con equipos que tienen un poquito más de ritmo y te pasan por encima por eso yo rescato un poco lo de Palestino porque Palestino igual le siguió el ritmo bueno a San Lorenzo y no se vio sobrepasado y creo y lo de y la reacción de Ñublance porque después de ir perdiendo en 10 minutos te da vuelta el partido ¿cachai? entonces pero 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 lo más preocupante es que tú mirás la historia ayer en el canal en el canal de Disney de Deporte que es un canal argentino contaban y mostraban la historia de los Colo Colo Boca y tú mirabas y tú mirabas esos equipos juega Boca juega el Boca 91 contra este Boca y le hace 5 la Torre bueno entre la Torre Pico y Batistuta pero se hacían se hacían un déjense levantar que me desconcentro se manda se se hacían el pino con este Boca totalmente oye el problema es que este Colo Colo le hacía más goles que la Boca Chiramparo sí oye digamos a la gente que nos desconcentramos porque nos mandan mensajes por interno que dicen que a mí no me hace reír nadie que me voy a tener que ir a secar las lágrimas al baño no no tranquilo no estoy tan tan enojado vamos leyendo a la gente que cuenta con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol y comenta con nosotros como cada martes y jueves también acá en Prensa Fútbol en Radio Z el Team Radio Z como siempre remando con nosotros Guaneros me dice saludo Guaja ánimo mal su equipo nos dice por acá con el hashtag Prensa Fútbol el Team Radio Z ya lo mencioné que está remando con nosotros muy bien muy bien Alex Valdés jugador sub 20 también destacan ahí Deñublense Cletero Corredor dice la clasificación de Colo Colo pasa por ganar la Pereira y Monagas ante Boca o cualquier equipo argentino por muy en baja que esté no tenemos el mismo nivel que ellos triste pero cierto dice Cletero Corredor también comentando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol por acá nos dicen Quintero necesita corregir a Palacio y decirle que juegue para el equipo no para él y la galería y sus lujos para eso mejor que se pare en un semáforo y pide plata tiene que soltarla cuando se requiera no cuando ya no le quede otra opción dicen también con el hashtag Prensa Fútbol por acá Piero Díaz nos dice últimamente he visto mucho fútbol argentino y Advíncula era uno de los más criticados por la situación de Boca y anoche en Chile fue figura dice Piero Díaz también con el hashtag Prensa Fútbol pero ojo Advíncula pero en el partido con Racing el partido el sábado pasado Almirón hizo el mismo esquema que paró anoche en el Monumental y sabías que Advíncula fue la figura y que era el que más daño podía generar jugando con estos cinco cuatro pero le pusiste tu figura porque le pusiste a usar sí pero entonces eso te demuestra que Colo Colo tiene un plantel mal conformado un técnico que está en un lado y preocupado de pelear y de lloriquear por los medios una dirigencia que cree que el plantel tiene jerarquía y un plantel que está totalmente despotenciado en relación a la temporada anterior y donde los más jóvenes van a tener que salir al rescate por eso yo tengo poquita poquita esperanza en este Colo Colo en la Libertadores Carlos Niño no les parece que escuchemos a Gustavo Quintero para que me salpique también con las lágrimas acá en este Prensa de Fútbol en Radio Z hace rato que lo escuchaba claro que esto es lo que dice para afuera o sea Fausto Crítico repasó a sus jugadores por los errores que se cometieron ahí en el partido con Boca esperemos esperemos que haya un cambio también pensando en lo que se viene tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores en este en este Colo Colo modelo 2020 empezamos a escuchar a Gustavo Quintero técnico de Colo Colo después de que Colo Colo cayó por 2-0 ante Boca en el Monumental por la tercera fecha del grupo F de la Libertadores seguimos con Gustavo Quintero y seguimos con más Prensa de Fútbol en Radio Z regalamos el segundo gol una jugada infantil donde perdemos una pelota que hay que rechazarla y le regalamos la posibilidad de jugar 11 contra 10 o sea cometimos errores tontos que en estos partidos terminan haciendo que pierdas el partido no te da posibilidad de revertir una situación por eso lo que me queda a mí como entrenador es que el primer tiempo se fue muy bien ellos tuvieron una o dos situaciones también porque nosotros jugamos casi todo el primer tiempo en campo rival con dos situaciones una de Fuente otra de Damián Pizarro que fueron claras también y aproximaciones y jugando siempre cerca del área rival entonces me quedo con el primer tiempo 10 del segundo hasta el error que nos costó el segundo gol después ya la expulsión es imposible analizar Boca jugó mucho mejor tuvo todos los espacios mantuvo la posesión era imposible revertir una situación entonces lo que quedaba era que no nos hagan más goles ahí está el técnico Colo Colo Gustavo Quintero es que más allá de las bromas que decimos siempre las lágrimas tiene razón Carlos o sea esta vez fue súper súper autocrítico respecto a lo que pasó ahí en el Monumental sí pero le faltó algo el primer tiempo fue parejo Colo Colo fue toda la posesión pero no la es otra diferencia también en el fútbol tú puedes tener el 80% de la posesión de la pelota pero la administración del juego siempre pasó por Boca porque Boca propuso replegarse y aprovechar la velocidad para poder salir rápido porque sabía que por ahí le podía hacer daño a Colo Colo entonces claro tú podías jugar todo el rato todo el rato en campo antagónico bueno es como los partidos de la época Mourinho-Guardiola del Real Madrid-Barcelona cuando lo ganaban el Real Madrid era porque salían a la contra y en tres toques le hacían un gol le hacían un gol a Valdés mientras el Barcelona daba 158 toques al borde del área del Real Madrid Sabes que Carlos ayer viendo a Colo Colo Boca Juniors en el Monumental terminé con dolor de cabeza y con muy decaído pero hoy día abrí mi aplicación Salcobran pedí ahí algo para el dolor de cabeza pedí también unas vitaminas me reactivé y aquí estaba en Prensa de Fútbol en Radio Z porque la aplicación mi Salcobran te entrega todas las soluciones y te permite ir a retirar los medicamentos y está disponible para iOS iOS y Android ¿no Carlos? Sí lo mejor de todo es que compras con espectaculares descuentos todo lo que buscas en que vas a cualquier farmacia y ves los precios de lista después llegas entras a la página de salcobran.cl o a la app de mi Salcobran y vas a encontrar espectaculares descuentos los compras vas al espacio Salcobran más cercano y los retiras en tiempo récord eso es Salcobran tremendo Salcobran que nos acompaña todos los martes y jueves cuando hacemos prensa de fútbol y que nos recupera cuando vemos partidos así como los de Colo-Colo con Boca Juniors y quedamos un poquito golpeados sobre todo yo porque me parece que Carlos ha tenido una semana un poquito más tranquila después de lo que pasó en el Clásico Universitario se ha ido recuperando así que necesitamos también ahí de Salcobran todos los martes y jueves ¿te parece Carlos? ¿te parece Niño Nuevo? que acabemos con este muro y los lamentos con Colo-Colo nos pongamos las pilas nos recuperamos nos secamos las lágrimas y esperamos para recibir a Cristian Endres la mejor portera del fútbol chileno que viene ahí en la columna de Edgar Merino así que hacemos un corte y seguimos con más prensa de fútbol en Radio Z este jueves 4 de mayo sé parte de Mi Salcobran un programa de beneficios donde puedes obtener descuento en más de 900 productos de uso recurrente como diabetes anticonceptivos antidepresivos dermocosmética higiene bucal y mucho más descarga la app Salcobran usa tus códigos y encuentra productos con hasta un 40% descuento y con hasta un 60% pagando con SBP inscríbete obtén tu código y empieza a disfrutar porque somos expertos en salud y bienestar Salcobran tu bienestar resistirá aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música hasta un 30% descuento en guitarras teclados ukeleles baterías DJ y muchísimo más puedes pagar hasta 24 cuotas precio contado con las tarjetas del Santander más información en Audio Música punto com seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 363 y a mí se me aparece Boca en todos lados por eso yo les quiero invitar a todos que vayan y apuesten en el partido único experto que este domingo 7 de mayo juega el Super Clásico frente a River Play River multiplica a tu apuesta por 1.32 el empate por 3.30 y un triunfo de Boca Junior por 4.25 así que si le pone 10 luquitas al triunfo de Boca Junior como fue anoche en el Monumental puede ganar 42.500 pesos así que vaya y apueste con Experto desde 500 pesos en todas las agencias de polla en la aplicación mobile y también en experto.cl donde están todas las carteleras de partidos hay algunos con streaming así que fíjense que si tiene la camarita puede ir al partido y puede ir apostando a medida que avancen los partidos también ahí van variando los factores y lo puede hacer ahí en experto.cl así que como siempre con Experto juegue Oye Guaja yo quiero a lo mejor aquí me van a criticar pero cuando tú quieres justificar o alguien busca justificar un error porque la justificación estoy leyendo el titular y el titular habla y aquí Edgar que ya está con nosotros me puede decir porque encima la tiene la mano pero la justificación del error de Maximiliano Falcón en el partido contra Boca Junior y dije ¿qué le pasó? y después dice sufrió una dura pérdida horas antes del partido se le murió uno de sus perros entonces esa es la de repente es como estamos hilando no sé si estoy hilando muy fino o qué pero pero es como error es que yo creo que si está ahí afectado psicológicamente anímicamente no juega dile al cuerpo técnico que no está ahí bien porque es lógico que a las personas le afectan la relación el vínculo que tienen con sus mascotas que pasan a ser parte de su familia Edgar aquí también lo puede contar también que lo está viviendo en carne propia ahí con Sassi también pero son parte de la familia pero si está ahí tan mal anímicamente piden o jugar piden o jugar avísale al cuerpo técnico y después no te escudes los errores de que pasó en el partido en esta pérdida porque si jugaste es porque no te va a afectar entonces me parece que ahí es una excusa que yo creo que es media rebuscada como dice Carlos Peratini pero ahora metámonos en la columna de siempre la columna de los jueves la que la gente está esperando la gente lo busca en la lista en YouTube también porque tiene una columna especial ahí tiene un apartado en el YouTube de Prensa Fútbol donde puede ver todas las columnas de Edgar Merino y lo espera todos los jueves para hablar de fútbol femenino como siempre está con nosotros desde España Edgar Merino ¿cómo estáis Edgar? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z ¿estás muteado Edgar? ¿estás muteado ahí? así que no te escuchamos ahí, ahí ahí sí ahora sí bien, bien todo bien por acá cada vez con más colorcito porque se nota que está llegando el buen clima como les dije antes me ha tocado jugar un par de partidos esta semana de pádel que estoy jugando así que ahí ya agarrando color en la cuna del pádel mundial en la cuna del pádel mundial sí la verdad pero está pegando fuerte el carregallo allá en España ahora fuertísimo 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 y hoy se me ocurrió jugar un partido a las diez y media de la mañana hasta las doce una hora y media y un calor impresionante o sea si no es un bloqueador está jodido sí y para nosotros estamos ahí en todo lo contrario entrando al frío sufriendo en las mañanas nos congelamos tratando de ver blanquitos después sale un poquito el sol pero los cambios de temperatura aquí ya están empezando a afectar en Chile Edgar te vimos jugando el fin de semana pádel también con la número uno del fútbol chileno la número uno la capitana de la selección chilena arquera del león también mundialista olímpica y la vimos jugando contigo pádel también compartieron todo el fin de semana y con Tian Endlen sí tuvo unos días libres jugó el día viernes un amistoso contra Montpellier que está tres horas de Barcelona en coche entonces ahí me dijo si podía pasar acá a Barcelona le dije que obviamente invitadísima así que estuvo el fin de semana y estuvimos jugando pádel hicimos también un asado acá en casa con empanaditas chilenas que fui a buscar aquí a un restaurante de acá así que bien, bien y bueno y ahí surgió también esta idea de tener la idea acá del programa ella accedió amablemente o sea de hecho mi idea era hacer un par de preguntas tipo entrevistas y luego pasarlas por acá grabadas y no, no no te preocupes el jueves yo voy a estar ahí así que aquí en un ratito más la vamos a tener presente pero mira eso demuestra también que muchas veces uno de estas figuras medio inalcanzables figuras del fútbol mundial que dicen cuesta mucho acercarse y a través de la relación contigo Edgar también tiene súper accesible también a conversar o sea no es como como muchos creen que estas figuras son lejanas que cuesta llegar a ellos que cuesta conversar con ellos claro claro no de hecho yo como por no molestarla dijo oye tengo unas preguntitas rápidas ahora con el celular que se yo y dice pero no mejor mejor llámenme ese día y digo en serio sí 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 ah bueno digo mejor mejor para nosotros así que bien 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 oye Edgar como se está dando ya tenemos final en la Champions y con yo diría quizás una sorpresa o no la eliminación del Arsenal sí sí no la liga inglesa como hablábamos antes viene muy fuerte está haciendo las cosas bastante bien tanto a nivel de selección como a nivel de de Premier de Liga sin embargo el Wolfsburgo es siempre un fuerte candidato o sea es de los equipos históricos que normalmente se meten finales y ya ha sido campeón anterior anteriormente entonces como es lo si uno piensa siempre en quienes pueden ser finalistas de una Champions League siempre están entre los candidatos entre los 3-4 candidatos lo que sí es que claro la Premier viene muy fuerte entonces se pensaba que Arsenal podía avanzar pero de la historia del fútbol femenino lo subo de los candidatos firmes como decir de 3-4 equipos que puedan llegar a la final siempre está el León está el Wolfsburgo últimamente la historia reciente se ha metido el Barça que antes no estaba en los cálculos pero en los últimos 4-5 años se ha metido y Bayern Múnich también es un equipo que siempre está ahí el PSG que a pesar de que no ha ganado nunca en la Champions League ha llegado a varias finales y la ha perdido son como los que siempre están ahí peleando así que no sé si sorpresa porque era un partido muy 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 cualquier cosa podía pasar y bueno fue como se decidió al final en el último minuto en el último minuto de la larga en el último minuto de la larga entonces fue un partido la verdad bastante bueno para el espectador o sea que se definiera así primer partido un empate y segundo por la mínima fue bastante bueno entonces ¿es favorito Barcelona? ¿es favorito Barcelona? si tú si tuvieras que jugar experto ¿Volsku o Barcelona? la final de la Champions Uy yo creo que esta final va a estar bastante bastante más reñida que que la del Barça con el Chelsea hace años atrás hace dos dos temporadas atrás porque la última fue Barça con Lyon y la anterior fue Barça-Chelsea que el Barça ganó muy fácilmente yo creo que el Barça esta temporada no está tan fino se viene el último partido con con Chelsea que no fue una planadora como como había sido en la edición que fueron campeonas y en la edición pasada que ganaron todo hasta que se toparon con el Lyon en la final y parecía que el Barça era favorito en esa final o sea toda la gente los daba por favorito contra el Lyon finalmente el Lyon logró con Tian ahí en el en el pórtico eh podría haber o sea todos pensaban que el Barça ganaba esa final el Lyon en el final sorprendió sorprendió digo para los que no no saben tanto de fútbol femenino porque para mí no era sorpresa que el Lyon el Lyon era el favorito para los que estamos metidos en el ambiente pero para todos los demás el Barça era como el gran candidato era el favorito y en esta final yo creo que no no es tanto así no es tanto así Edgar a propósito del Barcelona y el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en España y también pensando en replicarlo acá en el modelo chileno ¿cuál crees tú que han sido las claves para que el despegue del fútbol femenino en España que ha ido mejorando muchísimo ha dado grandes saltos de calidad en comparación por ejemplo a lo que se hace acá en Chile ¿cuáles tú crees que han sido las principales medidas que se han tomado ahí para ir creciendo tan rápidamente? Bueno tanto a nivel de liga como a nivel de selección obviamente se están haciendo las cosas mejor a nivel de organización para mí más que España a nivel de acá de Europa la que está llevando la delantera en eso como dejantera la Premier porque tiene un trabajo mancomunado tanto de selección como de liga en España la verdad que hay mucho talento mucho 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 talento mucha materia prima por decirlo de alguna manera sin embargo la organización últimamente ha tenido bastantes problemas porque la liga española la organizaba la liga hace años atrás y se le acabó como el contrato y luego empezó a organizarla la federación entonces ahí hubo problemas de poder choques políticos que uno la organizaba que el otro que los derechos de televisión pertenecían a uno después se fueron a los otros o sea ahí más o menos la liga española quedó como en tierra de nadie y este último año comenzó con el tema de que se se dejó como una liga profesional se caracterizó como una liga profesional ya empezó a operar la liga F que es lo que yo les comenté hace un par de capítulos que es una liga ya como independiente que el directorio 100% de fútbol femenino y eso y se espera que con eso obviamente haya un crecimiento pero estos últimos años en España a nivel de liga y eso no fue tan tan bueno el crecimiento en ese sentido pero en cuanto a la administración de los clubes sigue dependiendo de 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 la misma rama que la masculina o o tiene un área independiente la mayoría la mayoría de los equipos tienen su su propia dirección o sea tienen su dirección deportiva femenina tienen su su área de fútbol femenino bien bien montada y hay incluso hay equipos que son independientes en España o sea Huelva Tenerife que solo tienen fútbol femenino Mira y nosotros y nosotros estamos hablando con Edgar Merino representante ahí número uno y representante de Cristiane Endler y si estamos hablando de fútbol femenino que mejor que darle la bienvenida a la mejor futbolista chilena en la historia capitana de la roja figura del león le damos la bienvenida a Presa Fútbol en Radio Z Cristiane Endler ¿Cómo estás Tiane? Bienvenida a Presa Fútbol en Radio Z Hola muy bien muchas gracias gracias por la invitación Estamos aquí para hablar de fútbol femenino como lo hacemos todos los jueves con Edgar Merino con su columna de los jueves que siempre nos trae muchas pero muchas novedades mucho conocimiento y obviamente Edgar ahí quiere conversar contigo y darte ahí las primeras preguntas respecto al día de hoy Hola Tienecilla gracias por aceptar la invitación del otro día primero que todo y nada comencemos ya en tierra derecha la eliminación en cuarto final de la Champions League fue un resultado bastante difícil de aceptar especialmente por cómo se dio la situación con un penal en el último minuto que para muchos de nosotros fue un penalito de esos que antes no se cobraban y que ahora con el VAR muchas veces se cobra ¿cómo manejaste la frustración para poder salir adelante de un momento así que me imagino que en un equipo como el Lyon cuesta un montón que han eliminado en el cuarto final sí fue un partido súper duro y fue una eliminatoria dura porque claro si bien el primer partido lo perdimos 1-0 creo que en ninguno de los dos partidos el Chelsea fue superior a nosotras nosotras sí nos perdimos muchos goles y ellas fueron súper eficaces en ese sentido pero pero claro quedar eliminadas en una instancia así de importante frente a un rival que yo sé que no era mejor que nosotras y con un penal como dices tú yo que estaba ahí lo vi me pareció que fue un poco regalado es duro es duro y creo que ha sido una de las una de las instancias más difíciles que me ha tocado para sobreponerme o que más me ha afectado en ese sentido estuvimos varios días súper bajoneadas todo el equipo afectada y es difícil anteponerte de nuevo a una situación así pero el fútbol tiene que seguir nos tocó jugar enseguida otro partido por la liga y eso también te ayuda a seguir adelante y reenfocarte y enfocarte en los otros objetivos que te quedan que son ganar la liga y la copa así que uno no no se puede echar a morir y hay que seguir adelante igual justamente en eso va a enfocar la próxima pregunta que tiene dos enfrentamientos contra el archirrival del fútbol femenino allá tu ex equipo de hecho el Paris Saint Germain donde viviste grandes momentos ¿cómo te estás preparando mental y físicamente para estos importantes partidos? ¿cómo se prepara Tiane Endler para un partido de esta magnitud que va a definir liga y que va a definir copa y los dos en menos de un mes? sí bueno yo creo que en especial yo me preparo de la misma forma para todos los partidos intento entrenar siempre al máximo y tomarme todos los partidos con la misma seriedad al final no sirve de nada ganarle al PSG y después perder puntos con otro equipo porque porque se va se va a la liga igual es todo tan cerrado en este momento estamos solo a un punto arriba de del PSG y cualquier fallo nos puede costar la liga así que intento prepararme para todos los partidos bien entrenar al máximo me los tomo con la misma seriedad y obviamente hay un gusto especial por estos partidos importantes son mejores partidos sí o sí y son los partidos que uno quiere jugar durante el año entonces hay una emoción extra hay un nerviosismo extra pero pero la preparación es más o menos la misma ¿te gusta jugar este tipo de partidos? por ejemplo no sé si se va a hacer en el parque de los príncipes el de la liga probablemente sí ya fuiste figura el año pasado en semifinales de Champions League allí eliminándolos allí a pesar de que todos los partidos te lo toman con seriedad ¿este tipo de partidos tiene ahí su gustito especial? sí sí absolutamente sobre todo jugar en estos estadios increíbles con harto público con creo que me gusta a veces hasta jugar más con la hinchada en contra que a favor me encanta jugar con el público a favor pero pero siempre hay una algo extra que da el público en contra y ganar sobre todo en frente al rival especial sí estos partidos son son obviamente más emocionantes más esperados y y tienen un un gusto especial buenísimo vamos ya con con mi última pregunta después alguien del equipo ahí si quiere intervenir ¿qué crees que esto ya nos ya nos metemos en selección chilena ¿qué crees que necesita el próximo entrenador de la selección chilena para llevar al equipo a un siguiente nivel y lograr clasificar nuevamente a competencias internacionales? qué difícil pregunta yo creo que necesita experiencia tener un proyecto claro en mente el saber a lo que se va a enfrentar conocer del fútbol femenino sobre todo internacional saber cómo se está trabajando afuera cómo se preparan los equipos en el exterior saber a qué te estás enfrentando y cómo tener un plan de acción para cómo sobrellevar eso creo que no es un periodo fácil para la selección chilena siento que lamentablemente nos hemos quedado un poco atrás con respecto al resto de los países en Latinoamérica y este tiempo también que se ha perdido todavía sin saber quién es el entrenador quién va a ser el entrenador cuál va a ser su equipo también es tiempo que estamos perdiendo de amistosos y de cosas importantes pero espero que sea una persona seria que venga con el carácter necesario para manejar una selección que elija a las jugadoras por su rendimiento actual por lo que se está haciendo hoy en día y por el aporte que pueden hacer a la selección y desearle lo mejor nomás a quien sea que venga Hola Tiane tú eres parte de la generación fundadora del fútbol chileno porque participaste en la primera liga profesional del fútbol chileno por allá por el 2007 y siento que pese a que se ha tratado de cambiar no ha variado mucho y pese a que tenemos una generación dorada creo que tampoco la supimos aprovechar pasamos de ser subcampeones continentales a tener una mala Copa América y no clasificar a un mundial yo siento y veo y tú que estás dentro de la cancha siento un poquito de frustración en cuanto a los futbolistas porque se desloman y se descrestan por la actividad pero que no tienen un real apoyo desde arriba ¿tú crees que hay que cambiar o hay que reformular las bases del fútbol femenino para potenciarlo económicamente antes de quizás pensar en un técnico que va a venir y se va a encontrar con algo vacío? sí yo creo que hay que hacer un trabajo fundamental en la liga chilena en la formación en Chile en cómo trabaja desde las las niñas más pequeñas hay que crear nuevas futbolistas hay que trabajar en eso en la formación y sin duda creo que se ha intentado hacer un trabajo que a ratos ha resultado que ha traído buenos buenos resultados en extranjero la clasificación al mundial los Juegos Olímpicos pero no hay un trabajo continuo que uno diga la liga va mejorando año a año se va invirtiendo año a año más los equipos van mejorando yo siento que la liga en general ha tenido altos y bajos han tenido años muy buenos después hemos vuelto a cero o a los inicios de nuevo y creo que es importante más que nada tener una buena gestión gente que sepa del fútbol femenino que esté metida en el fútbol femenino que quiera trabajar por mejorar las condiciones realmente y y muchas veces los recursos están y no está la gestión bien hecha veía que los equipos todavía no postulaban a a unos ingresos que había dado creo que el IND para para el fútbol femenino y y eso no lo entiendo si si es ayuda para todos los equipos y que no se postule o que no se trabaje por ello es raro entonces es eso gente que esté involucrada en fútbol femenino pero que realmente quiera lo mejor y quiera sacarlo adelante no por un compromiso no por un obligación sino que por porque realmente es una convicción el querer que mejore yo creo que tiene el clavo que acá en Chile se ve muchas veces que el fútbol femenino se hace por obligación no se hace por convicción se ve muchas veces como un gasto no como una inversión como debería ser entonces me parece que ahí tienen que cambiar muchas cosas y lo hemos conversado con Edgar en las semanas anteriores teniendo la experiencia de ambos me parece que ustedes están metidos en la elite del fútbol mundial están metidos en el primer mundo futbolístico y a ti Tiane ¿te han pedido alguna vez alguna opinión alguna asesoría algo desde el fútbol chileno pensando que tú estás ahí en la elite en el fútbol mundial y a diferencia de lo que pasa acá se podrían sacar muchas cosas para replicarlas e ir mejorando ¿alguna vez te han pedido la opinión en algo o alguna asesoría algo desde acá? No, no lamentablemente nunca se han acercado a preguntarme nada ni hace rato que no tengo comunicación tampoco con la NFP desde el último partido nadie se ha comunicado con nosotras con la jugadora o al menos conmigo y estamos un poco esperando también a ver qué pasa y claro sería bueno que se les preguntara a jugador que se viera cómo trabajan afuera cómo se están gestionando las ligas cómo se hace para que vayan creciendo año a año lamentablemente ese es un trabajo que no se ha hecho y ahí tengo una ilusión yo debo decir lo que me pasa también en el fútbol yo espero que algún día cuando en el fútbol masculino los Claudio Bravo los Alexis Sánchez se retiren ojalá vuelvan a Chile y puedan traspasar su experiencia tanto de lo que ven dirigencialmente como lo que ven adentro de las canchas a ti tú piensas en el futuro te quedan por lo menos 7-8 años mínimo en la alta competencia pero te gustaría ser parte de ser parte del proyecto a largo plazo del fútbol chileno porque fue súper lindo lo que pasó en Francia en el mundial el penal ya nos podemos acordar del penal en el último minuto pero lo que ustedes consiguieron fue súper importante y ver cómo poco a poco no por un tema de futbolistas sino que por un tema de dirigentes que les interesa más el bolsillo que el deporte vamos perdiendo esa capacidad tanto en hombres como en mujeres porque acá no es que se acrecenta más en las mujeres porque ves partidos tristes los fines de semana jugando en una cancha 4 un partido del campeonato femenino pero yo creo que ustedes como protagonistas deberían estar ahí deberían en el futuro deberían liderar estos procesos ¿a ti te interesa? sí sí a mí me interesa me interesa seguir trabajando en el fútbol femenino ojalá poder algún día trabajar en Chile y trabajar para que para que estas cosas mejoren y se pueda hacer algo más por el fútbol femenino allá pero claro todavía me quedan un par de años para jugar espero y espero que una vez terminada mi carrera como futbolista seguir relacionada al fútbol me encantaría me encantaría poder ayudar en el desarrollo del deporte en Chile ¿pero en el lado más técnico o más lado fuera de la cancha te gustaría seguir por ese lado Tiana? buena pregunta ambos me llaman la atención así que todavía no lo decido oye Tiana tú mencionaste perdón tú mencionaste hace poquito que de la NFP nadie se ha contactado contigo que la selección está medio en este vacío en el último momento esa incertidumbre esa indecisión esa indefinición que hay al frente de la NFP pensando en la selección chilena femenina ¿alguna vez te ha hecho cuestionar el venir a jugar por Chile? obviamente me he cuestionado el ir a jugar por Chile pero más bien no por la falta de comunicación sino por la falta de de seriedad en su momento de proyección de tener algo claro a qué estamos a qué estamos apostando a qué es lo que queremos lograr queremos seguir mejorando el fútbol femenino queremos seguir consiguiendo cosas queremos seguir clasificando mundiales o solamente queremos estar ahí por participar y nos conformamos con lo que ya logramos y obviamente para mí no es fácil viajar todos los meses con la selección y dejar el club acá probablemente creo que en un estudio salió que fui la futbolista que más viajó durante varios años por compromiso de selección y ahora sí tenemos mejores condiciones para viajar pero antes muchas veces salía de mi bolsillo poder viajar en mejores condiciones para no llegar muerta después a jugar acá entonces sí me lo he planteado pero yo siempre voy a estar disponible y dispuesta si es que hay un proyecto serio y ambicioso y que realmente apueste por el fútbol femenino ¿Tiene que te falta en cuanto a lo futbolístico ya ganaste eres la única futbolista tanto hombre como mujer que en cancha ganó la Champions jugaste un Mundial jugaste eres campeón jugaste Libertadores jugaste Juego Olímpico ya eres reconocida como la mejor arquera de la historia del fútbol chileno eres la mejor número uno a nivel mundial ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas para adelante? quizá otro proyecto con el León quizá mirar a otra liga porque encima ya jugaste en España en Inglaterra y en Francia o sea las tres principales ¿Para dónde perfilamos la carrera de Diane Endler en los próximos años? No la verdad que yo estoy súper contenta acá me gusta mucho el equipo estoy feliz la vida que tengo acá en León y de lo ambicioso que es el club a pesar de que ya ha ganado muchísimo quiere seguir ganando siguen apostando por mejorar las condiciones nuestros objetivos siempre es ganarlo todos los años y para mí el no haber ganado la Champions o no haber estado en la final en la Champions este año es un fracaso y no sé si un fracaso pero sí es doloroso y que queda ganar otra Champions seguir jugando acá en Europa espero un par de años seguir disfrutando del fútbol eso es lo que más me importa el disfrutar de lo que hago disfrutar el día a día tenemos un gran grupo acá mis compañeras son increíbles son muy competitivas y creo que es primera vez que encuentro eso encuentro eso en un equipo han ganado tanto y quieren seguir ganando y quieren seguir apostando pero son grandes personas también así que estoy súper feliz de estar acá y espero poder seguir un par de años más pasa volando el tiempo cuando conversamos con Tiane Endler cuando teníamos esta columna de fútbol femenino con Edgar Merino así que queremos agradecerle la gestión de Edgar Merino agradecerle esta columna de Edgar Merino y principalmente agradecerle también la buena disposición la buena onda y la simpatía de Cristiane Endler para conversar con Prensa Fútbol en Radio Z Tatiane te mandamos el mayor de los éxitos el mayor de los abrazos el mayor de la fuerza para que siga para adelante ahí porque eres un tremendo orgullo para el fútbol chileno una tremenda representante así que un orgullo para el fútbol chileno y para el país así que te mandamos un abrazo grande y que sigan los éxitos para ti muchísimas gracias felicidades por lo que están haciendo por tener este espacio esta columna y hablar temas distintos a los que se hablan normalmente les mando un abrazo y el mayor de los éxitos también gracias Cristiane ahí está con nosotros Cristiane Endler Edgar Merino cierre su columna el día de hoy como corresponde no, muchísimas gracias nuevamente Tiane por este espacio por haberte dado el tiempo naturalmente nació de ti porque te estaba haciendo una pregunta ese día en video y nació de ti la opción así que nada agradecido gracias al equipo nuevamente seguimos con todo la próxima semana y saludos de Zaz y Tiane de tu sobrina que aquí te está mirando saludos también el latte ya la echa de menos sigan en la compañía de la Radio Z se viene la buena vida y gracias Cristiane Endler gracias Edgar Merino nos vemos el próximo martes que estén muy bien un abrazo chau 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 chau